Este mes llamarán a su puerta muchas oportunidades irresistibles. Están todas en el catálogo de Canal Club. Aprovechese. El catálogo de Canal Club selecciona para usted ofertas excepcionales en vídeos, música, libros, multimedia, electrónica y mucho más. Todo con la garantía de Canal Club. El club exclusivo y gratuito solo para abonados. Llámenos al 902-353-353. Canal Club, ¿en qué puedo ayudarle? Disfrutará su pedido antes de 48 horas. Aprovechese de nuestras excelentes ofertas. Llámenos ahora. Lo demás bien puede esperar. Atravesamos un fin de siglo. La perfección de los detalles determinará las grandes decisiones. Todo lo que haga al mundo más humano, más bello y más racional será el mañana. Nueva serie 5. El futuro según BMW. No sabemos nada de ti, ni con quién vas. No llamas, no vienes a vernos. Pero sí sé que llegas tarde al trabajo, porque debes acostarte a las tantas, como que en tu apartamento hay una fiesta cada noche. Ya me dirás que comes, porque tú de cocinar nada, ni siquiera sabes hacer un huevo frito. Como que todo el día estás con tu música y no escuchas a nadie. Ahora desde solo 1999 pesetas, llévate todo un Moviline con la mejor cobertura. Y además te regalo la nueva cámara Kodak Atbandix. Moviline. Estés donde estés. Aquí estamos de nuevo, en la segunda parte de la Semana del Guiñol, en la que comentaremos los aspectos más destacados de las noticias del Guiñol del jueves y del viernes. Con, ay, Javier Arenas. Buenas noches, campeón. ¿Qué pasa? ¿Cómo te desenvuelves? Da gusto verte. Un profesional, señor Arenas. Un profesional es lo que soy. Dí que sí, campeón. Como tú y como yo, quedan poco, ¿eh? No sé, no sé qué puede decir el ministro de Trabajo sobre la cuelga de los transportistas. Bueno, campeón, que la cosa no es tan fácil, ¿eh? El gobierno no puede decretar tan deprisa. Pero este gobierno, por iniciativa del subministro de Trabajo, que coincide que soy yo, está elaborando un decreto para que no se pueda uno poner en huelga más de 10 minutos. Eso sí, con servicios mínimos. Eso sí, que es gobernar con autoridad. Pero quisiera llamar su atención sobre una noticia que publicaba esta semana el Herald Tribune. Lo que tú digas, campeón. Dice así. Descubierta una garrapata en la cara oculta de la luna. Ni siquiera la luna escapa a la influencia de Felipe González Márquez. La huelga de transportes comienza a crear problemas de abastecimiento. Por ejemplo, en Zaragoza hay dificultades para obtener carne. Pero ¿a quién le interesa la carne teniendo fútbol? De manera que vamos a lo importante. Bobby Robson ya tiene sustituto, tuto. La noticia se ha conocido esta misma tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! El banquillo azulgrano ha sido declarado de interés general. El gobierno ha decidido intervenir para que la liga no pierda interés. ¡Ey! ¡Usted, el calvo! El domingo me marca ocho goles o le envío a Brasil por decreto. En la información internacional destacamos las protestas de Rusia contra Javier Solán Alana y contra la OTAN-TAN. Los rusos están muy enfadados porque piensan que Solán Alana les quiere dar por la OTAN-TAN. ¿Qué tengo que hacer para que me perdonen los rusos? De rodillas me pongo si es necesario. Me hago musulmán, lo que sea, lo que quieran. OTAN no, Rusia sí. Ya saben que Javier Solana es muy sensible a las críticas y ya saben que Felipe González volvió ayer a bromear sobre su retirada hada. Dijo que a lo mejor tiene razón los que… Buenas noches. Me parecía que me habían llamado. Buenas noches, señor Borrell. Encantado. Pero le repito, pito, que Felipe González solamente bromeaba. ¿Ninguna posibilidad? Yo creo que no. ¿Qué gran injusticia cometa la historia con mi humilde persona? Precisamente íbamos a conectar con Felipe González, que se encuentra en Bona y en Alemania echándose unos kilómetros. Buenas noches, noches. Buenas noches, Hilario. ¿Tiene usted a Pepe Borrell martirizado ozado? Nada, que me da morbillo. Y lo siento por Pepe, que es buen chico, ¿eh? ¿Y qué hace en Alemania, mania? Pues un ratillo con Helmut, otro ratillo con Delors, ¿verdad? De líder mundial a líder mundial. ¿Cómo se lo pasa, eh? Pues sí, pues sí. ¿Y cómo ha encontrado al canciller Kohl? Impresionado todavía de la visita que le hizo José María Aznar la semana pasada. ¡Qué pedazo de carisma que tiene nuestro presidente del gobierno! ¿Cómo dice? ¡Ay, señor, señor! Hombre, aquí en Alemania están acostumbrados a los españoles bajitos y con bigote, ¿no? Pero yo ya le digo que hemos cambiado, ¿eh? Y que no somos todos así. Bueno, pues nada, a disfrutar de la...